Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés González, ProMaster Organic Nails, y me es muy grato para mí poderte presentar este diseño que está inspirado en las modas textiles. A continuación te voy a presentar unas mezclas que realicé tanto con Organic Colors como con acrílicos de colección. Acompáñenme a trabajar. En esta ocasión, si te puedes dar cuenta, utilicé tanto flamenco como el acrílico ron de colección Gypsy. Fueron dos partes de flamenco, por una parte de ron. Los mezclé perfectamente bien para poder tener un tono tanto rojo como en colores también entre bronces y dorados. También voy a utilizar y me voy a apoyar de Organic Color Metallic Green y de Organic Colors de línea Green. Estos dos colores los voy a utilizar en estas cantidades. Fueron cuatro partes de Organic Color Metallic Green más una de Green. Te sugiero que también a todo este tipo de mezclas, especialmente de Organic Colors, sea tu aliado el acrílico natural. Agregando una o dos partes como máximo. Como suplemento también voy a estar utilizando Metallic Gold para darle también ese toque de contraste y poder realizar fileteado. Voy a destapar Metallic Gold y a continuación voy a comenzar con el pincel número 6 será el indicado para poder tomar la mezcla de Organic Colors. Y si te puedes percatarte es un color en tono jade, con pequeños destellos que gracias al Organic Color Metallic Green para ser exactos, nos da este tono satinado. Con un lateral del pincel, fíjate muy bien con el comienzo, a manejar el acrílico presionándolo muy bien, llevándolo hacia un lado y de los laterales ajustándolo para que este no se escurra. Cabe mencionar perfectamente que tenemos que aplanar el acrílico, dejándolo totalmente uniforme, ya que en esta área vamos a hacer unos grabados con pintura acrílica. Date también a la oportunidad de poder mezclar Organic Colors metálicos intensificándolos con algunos otros de línea y vas a poder darte cuenta y percatarte de todas las posibilidades que Organic Names te puede ofrecer a ti. Una vez que hicimos esta forma, voy a tomar un poco más de este mismo acrílico, dando un tiempo de 3 segundos para que tanto acrílico como monómero se unan y puedan formar una pasta mucho más moldeable y más ligera al controlar. Estas son características únicas de los acrílicos de Organic Nails. Empujo con el lateral. Si te puedes dar cuenta, estoy manejando tanto punta y cuerpo del pincel y los laterales. Para poder tener mucho mayor control de estos acrílicos. Voy a tomar Metallic Gold, solamente una pequeña perlita, voy a esperar unos segundos, la voy a colocar y voy a manejar suavemente hacia un extremo, hacia el otro y mientras está húmedo, voy a juntar este mismo acrílico para poder dividir lo que va a ser la parte de Organic Color con la parte de colección. Inclusive, si también te gustan los contrastes, puedes utilizar Metallic Silver, que sería una perfecta opción, ya que es un color totalmente atemporal y fácil de utilizar. Una vez que filetees y te puedes percatar, ya se puede ver el contraste e inclusive está muy en tendencia toda la joyería con jades y accesorios dorados. Voy a tomar la mezcla de ambos acrílicos de colección, lo voy a colocar presionando muy bien. Al momento de presionar, tú lo que haces es que el monómero que está dentro de las cerdas del pincel baje, se deposite en la perla y la puedas controlar por mucho mayor tiempo. Me es muy grato poderte decir el tipo de control que tiene esta colección, que es Gypsy. Tú la tienes que aplanar muy bien para que se puedan incrustar todos los elementos de artículos de decoración que esta contiene y evitar porosidades o que se pueda craquelar la uña. Fíjate muy bien que estoy utilizando la punta para poder filetear. Estoy utilizando el cuerpo del pincel para aplanar esta misma superficie, que quede lo más uniforme posible. Por último, y para terminar lo que es esta base, voy a tomar Organicolor Metallic Gold y la voy a colocar en la punta. Al darte el tiempo de esos de 3 segundos que te hemos recomendado, te percatarás que es mucho más fácil el control de todos los acrílicos de Organic Nate. Y también te puedo recomendar que cuando realices todo un set completo con este tipo de base, puedas mover e intercalar todos los colores en todas las uñas. Voy a cuadrar un poco punta y voy a esperar a que seque por completo lo que viene siendo esta superficie para hacer todas las líneas con pintura acrílica en tono gris. Después de que haya secado por completo nuestros acrílicos que colocamos en tono gris, vamos a utilizar pintura acrílica en tono gris y también en tono negro. Con un pincel liner, lo que vamos a hacer es diluir ligeramente un poco la pintura gris. Tomando solamente hasta la mitad del largo total de las cerdas del pincel y vamos a comenzar a hacer puras grecas en formas de espiral. En esta ocasión, no quiero que se vea demasiado contraste, sino solamente un estampado textil sombreado, por eso elegí el tono gris. Puedes elegir algunos otros tonos, en blanco, en amarillos pasteles. O inclusive, te puedo recomendar que también lo realices en tono capuchino. ¿Cómo puedes hacer este tono capuchino? Nuevamente con una pintura blanca y pequeñísimas cantidades de pintura en tono café. Seguimos. El mismo concepto en trazos, colocando el pincel a 90 grados. Y solamente con la pura punta, manejar lo que viene siendo la pintura acrílica. Unos más grandes, otros más pequeños. También para darle ligeros movimientos a este estampado. Fíjate muy bien cómo todos los espacios están siendo rellenados por estas grecas. Pequeñas, pero un poco más curveadas. Procura siempre estar tomando pequeñas cantidades de agua y con pequeños golpecitos diluir lo que viene siendo la pintura acrílica. Una recomendación que te puedo dar sobre el tipo de agua que puedes utilizar, que siempre sea agua purificada. Vamos a lavar el pincel y vamos a utilizar la pintura acrílica negra. De la misma manera en que diluimos la pintura anterior, vamos a diluir la pintura acrílica negra para hacerlo un poco más flexible y mejor de manejar. Y donde colocamos el Organicolor Black, lo que vamos a hacer es una cuadrícula colocando líneas verticales. Están líneas verticales para después trazar líneas horizontales. Fíjate muy bien que para que nos pueda salir una línea totalmente recta, de un extremo a otro de la uña, voy segmentando los trazos. Ya que si lo intento hacer de una sola vez, puede que se distorsionen las líneas verticales u horizontales y que no sean totalmente rectas. Una vez que realizamos estas líneas, obviamente vamos a esperar a que seque por completo nuestra pintura acrílica. Si en dado caso tú realizaste o si en dado caso tú diluiste perfectamente bien lo que es la pintura acrílica, tendrá un tiempo de secado mucho más rápido, en el cual tú ganarás tiempo y podrás encapsular mucho mejor. Voy a tomar una perla de acrílico cristal, colocándola en el área de tensión, desprendiendo y con la punta del pincel vamos a ajustar y que se una lo que viene siendo el peralte y la sonrisa. Aplanamos para que quede uniformemente toda la superficie de la uña y esto nos va a traer un ahorro de tiempo al momento de limar y así hasta terminar toda la uña. Una vez que secó el acrílico, vamos a desprender la forma para escultura con sumo cuidado, para en este caso no lastimar ni incomodar a nuestra clienta. Y comenzaremos el procedimiento de limado con una lima de grado 100-100 de filo rosa, quitando los laterales bajos de ambos laterales, cuadrando punta, haciendo movimientos lentos para podernos percatar si verdaderamente estamos cuadrando lo que viene siendo la punta. Limaremos ahora sí, un lateral de la superficie de la uña, nos vamos al otro extremo. Con la parte curvada de la lima, vamos a limar el área de cutícula para poder tener un perfecto sellado de este acrílico, de esta aplicación y no tener problemas de levantamientos prematuros. Y así vamos a seguir limando hasta darle forma y cuerpo a esta uña. Una vez que limamos y dimos forma, pulimos con nuestra lima esponji para poder quitar todas las rayas que deja el abrasivo anterior y limpiamos los excesos de polvo con una gacita empapada de nuestro Synergy White. A continuación solamente vamos a hacer unas gotitas con pintura acrílica dorada en la parte de la lúnula. Lo que vamos a realizar es enfocar perfectamente bien la parte central de la uña y es ahí donde vamos a poner la primera gotita que va a ser de tamaño grande solamente dejando la punta del pincel presionando y se hace automáticamente. Después vamos a hacer una más pequeña, bueno a tamaño mediano, una pequeña y otra solamente más pequeña. Del otro lado también una mediana, una pequeña y otra más pequeña. Con un punzón, pintura acrílica negra, solamente vamos a marcar la parte central para poder terminar con nuestra uña. Esperamos perfectamente bien a que seque por completo este tipo de pintura para poder colocar nuestro Chine. Vamos a colocar una ligera capa en toda el área de cutícula de lo que es Protein Bond para asegurar la adherencia de nuestro Chine. Vamos a tomar la brocha de Chine, la parte central de la uña deslizándola cuidadosamente para que pueda tener una capa conforme y pareja. Después hacia los laterales, lentamente. Al otro lateral. Procurando que cubra perfectamente bien la superficie. Colocamos en punta ya que es parte de nuestro profesionalismo. Y de esta manera es lo fácil y sencillo de aplicación de Chine. Introducimos a lámpara de Organic Nails. Por 30 segundos será suficiente para que Chine cure por completo. Una vez que se haya apagado la lámpara, sacamos y siempre es recomendable aplicar una ligera capa de aceite para cutícula, dando un ligero masaje hacia la piel de nuestra clienta. Yo soy Andrés González y este es el diseño que te presento. Espero que te guste y sea de tu agrado. Chine.